Música Estoy regresando hace unos días desde Italia Ustedes saben que el Santo Padre nos ha convocado A todos los nuncios apostólicos Hemos tenido oportunidades de encontrarlo personalmente Y han sido momentos muy importantes La Iglesia verdaderamente es una trayectoria renovada Es una trayectoria misionera Quisiera compartir con ustedes unas cosas Así como he hecho en la Nunciatura con los colaboradores Y es el gran aprecio que hay por la actividad Que está haciendo en este momento la Iglesia en Bolivia Particularmente por parte de los obispos Por parte de los laicos Los sacerdotes, religiosos y religiosas Se ve, la Santa Sede ve con mucha claridad Que la Iglesia en Bolivia está trabajando de manera misionera Se ha comprometido, se compromete con un renovado entusiasmo Y renovada generosidad Y en particular por lo que es el trabajo de coordinación A nivel de la Iglesia Boliviana A nivel entonces de la comunión de la Iglesia Boliviana Entonces estoy aquí para dar a ustedes este testimonio Verdaderamente esto me han dicho y me han repetido Lo importante es que la Iglesia de Bolivia Pueda continuar a progresar, evangelizar, ser misionera en común ¡Suscríbete al canal!